Sin denuncia formal contra operadores de ambulancias y paramédicos que no atendieron a un lesionado en un accidente, pero aplicarán mayor vigilancia, el director del C4 de Cozumel, Anuar García García, indicó que hasta el momento no han recibido denuncia alguna contra los paramédicos, que el pasado domingo 23 de marzo presuntamente cometieron una omisión al no atender a un lesionado en un accidente que después se supo resultó con traumatismo craneoencefálico. Sí, efectivamente, como habíamos platicado, el reporte nos llegó de esa omisión por parte de un paramédico, hablamos del encargado de esa ambulancia, platicamos con él, le comentamos la situación y que estuviesen pendientes. Desgraciadamente, no hubo denuncia por parte del afectado, pues ya no nos permite eso, bueno, no a mí que no me corresponde, pero a un ministerio público que le podría corresponder una omisión de este tipo que podría llegar hasta ser un delito, pues no hubo tal denuncia. Entonces, pues eso no podemos hacer absolutamente nada, nos ata las manos para poder proceder en alguna sanción o alguna pena. Nosotros hicimos las recomendaciones, no solo a esta clínica, sino a todas las demás, que su personal esté más pendiente de la gente. Anuar García señaló que pese a esto, han tomado cartas en el asunto, exigiéndoles a todos los paramédicos que cumplan con sus funciones. Además que resaltó la importancia de que la ciudadanía denuncie cuando sea víctima de algún delito u omisión por parte de los operadores de las ambulancias, tanto públicas como privadas. Sí, bueno, nosotros hacemos la recomendación, ya está de la clínica a sancionar a su personal si es que este ocurrió en tal evento, porque pues eso ya queda en el dicho nada más. Desgraciadamente, no es que estemos dudando de que no haya pasado, simplemente si no hay denuncia, no hay una evidencia, pues no podemos nosotros proceder. Entonces, lo que hacemos nosotros es recomendarles que pues estén pendientes de su personal y si ellos creen pertinente que esa persona tiene una sanción, pues que se puedan aplicar. Nosotros nos hacemos responsables de los despachos, de las ambulancias y de algún conflicto que pueda haber entre ellas. Pero ya de un particular hacia ellas, bueno, pues ya bien, ya nosotros quedamos al margen de eso. Nosotros vemos nosotros, como tú bien comentas, en las redes sociales que la gente se queja de la inseguridad, que se queja de los asaltos, pero tampoco no denuncian. Entonces, si no denuncian, pues es muy difícil que pueda la autoridad aplicar la ley, ¿no? Entonces, es muy importante tener la cultura de la denuncia, denunciar, para que cuando estos malandros caigan, pues puedan ser bien sancionados. Y si se les acumulan las denuncias, pues lo vamos a tener un buen rato en la sombra, ¿no? Finalmente, el entrevistado reconoció que se han registrado algunos problemas con las ambulancias en el tema de la disputa de pacientes. Pero afortunadamente, han podido arreglar las diferencias y poco a poco se va erradicando este tipo de anomalías. Mira, afortunadamente hemos tenido un buen control. No te voy a decir que no pasa, siguen pasando algunas situaciones, pero son las muy mínimas. Son las cosas que podemos arreglar entre nosotros, se nos platicamos. Afortunadamente hay muy buena disposición por parte de todas las clínicas participantes que están en el rol con nosotros. Ha habido una muy buena disposición, hay que decirlo. Y afortunadamente hemos tenido un buen control. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.